El hospital provincial a partir del día 1 de febrero va a internalizar el servicio de residencia magnética, es decir, va a asumir todos los servicios de medicina nuclear y de radiología de forma interna con personal propio. Es una decisión tomada por la consellería y por la diputación y que hoy hemos trasladado a todo el personal del servicio. Y una decisión tomada básicamente porque entendemos que en un momento en el que el cambio de legislación nos obliga a redefinir el consorcio hospitalario, es momento de no emprender cambios radicales y es momento de confiar más que nunca en el personal interno del consorcio para demostrar que somos capaces de hacerlo de forma eficiente con la absoluta garantía y seguridad y constancia de todo el personal al servicio de hacer un modelo sostenible de sanidad pública en la provincia de Castellón.